Música Cuando recorro internet buscando información de mi pueblo, la granja de San Ildefonso, resulta que encuentro mucha información sobre el palacio, sus jardines, sus fuentes y sobre la historia del siglo XVIII. Pero encuentro bastante menos de la historia reciente, del siglo XX en adelante. Parece como si la granja no fuera más que historia antigua, su palacio y sus fuentes. Pero sin quitarle importancia a las obras de Felipe V, Isabel de Farnesio y Carlos III, la imagen que yo tengo de la granja de San Ildefonso es mucho más que eso. Porque lo que quiero contaros es que la granja es más que su palacio. Además de su monumento principal, también es una pequeña y encantadora ciudad, en la que yo tenía mis rincones favoritos y que quiero mostraros en este pequeño vídeo. Música Pero aún así, tengo un montón de recuerdos que quiero poner un poco en orden. Así que me busqué la ayuda de Daniel Vera, un joven granjeño licenciado en Historia del Arte, profundo conocedor de la ciudad y de la zona, a quien deberíais visitar y conocer en su actividad de Guías de la Granja. Y por supuesto, recurrí a mi familia, que en unas cuantas reuniones familiares me están poniendo al día sobre todo lo que debería saber y no sé. Con todos ellos, conseguí ordenar mis recuerdos y mis lugares favoritos de la granja. ¿Por dónde empezar esta visita? Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo, enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela, vola, volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo. Lógicamente, deberíamos empezar por la puerta. Por las puertas, mejor dicho. Felipe V compra este lugar a los monjes Jerónimos del Parral y posteriormente se erige un muro perimetral, estableciendo que se puede construir intramuros, pero no fuera de ellos. Las puertas son entonces cuatro, las actuales puertas de Segovia y de la Reina, la puerta del campo y la puerta del horno. La puerta de Segovia se hizo en Bilbao y data de 1774. Tiene unas coronas en la parte superior que fueron retiradas en la época de la República. No fueron destruidas ni extravelladas o fundidas, sino que alguien las guardó y volvieron a colocarse cuando los tiempos fueron más propicios para monarquías. La puerta de la Reina, menos impresionante que la de Segovia, fue un encargo de Carlos III, que buscaba un nuevo ordenamiento de las calles y una visión monumental de la calle Reina con la Iglesia de los Dolores al fondo. Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De tus santas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Una vez dentro del casco antiguo, es un placer perderse por sus calles. La calle Alameda, que nos lleva a través de la Plaza de España, las paralelas calles Cuartel Nuevo, Reina, Embajadores o Padre Claret, o las transversales Calle Infantes, Jardines, Cristo o Valenciana. Paso a las lenguas venenosas, uh, la vida muy golosa, saborea cada sueño que florezca para ti, uh, curvita peligrosa, cuando va a la puesta, vuélvela a subir. Sacúdete los sueños de tu pelo, derrámalos por toda la ciudad, el vuelo más alto empieza desde el suelo, agárrate a la vida que empieza lo bueno, nunca termina, levántate, todo saldrá bien, no tengas miedo. De las plazas guardo recuerdos muy especiales. La Plaza de los Dolores era y es el centro de toda la actividad en la granja, y desde allí se hace el pregón en fiestas. La Iglesia de los Dolores, el actual Ayuntamiento, Antiguo Edificio del Hospital y el Mercado de Abastos conforman este centro estratégico de la ciudad. Integra la división entre el Barrio Alto y el Barrio Bajo. La Plaza de España es el centro del Barrio Alto y condensa toda una serie de edificios significativos, como las Caballerizas Reales, el Cuartel de Guardias de Corp, la Casa del Intendente, el Cuartel de la Guardia Civil, antes el Cuartel de Guardias Balonas, y la Casa de Canónigos, que con la Casa de Oficios cierran el conjunto. Una solución constructiva y monumental muy ingeniosa, de forma que cuando subes por la calle Alameda, la vista queda encajonada entre edificios para después llegar a un entorno más amplio que hace parecer el palacio como más grande. Además, hay que tener en cuenta que muestra y realza la parte trasera del palacio, la parte que no estaba pensada para ser realzada ni exhibida. De esa plaza, recuerdo como una vez se escapó un toro mientras mi abuela paseaba a los tres pequeños de la casa por allí. Recuerdo como tuvimos que refugiarnos entre los árboles. Las secuoyas denominadas el rey y la reina no son árboles autóctonos de la zona y aunque crecen muy bien, verán seguramente acortada su vida centenaria sobre lo que es habitual en ellas. Cuesta abarcar sus troncos con ocho personas. El rey, más en Kencle, que sufrió la caída de un rayo, contrasta con la reina, toda pletórica, y recuerdan a la salud física y mental tan frágil del rey Felipe V y la fortaleza y vigor de Isabel de Farnesi. La plaza de la fruta está en el cruce de la calle Infantes y cuartel nuevo. La forma de té del cuartel de Guardias de Corps, actual centro de congresos, genera dos plazas, la plaza Infanta Isabel y la plaza de la fruta. Allí se colocaban tradicionalmente los mercaderes que vendían fruta, pero yo lo recuerdo como la zona en la que se colocaban las peñas en fiestas. Y la plaza del Matadero ocupó otra parte de mis recuerdos. Se llama así porque allí se localizaba el Matadero Municipal, que aprovechaba que por debajo pasaba el arroyo del Tío Cocinas y tomaba de este arroyo el agua para lavado y saneamiento del Matadero. En esta plaza estuvo también la Casa de Postas, el primer cuartel de la Guardia Civil de la Granja, y el Colegio del Comandante Gazapo, el primer colegio público del municipio. Actualmente sigue siendo un lugar de encuentro, porque allí está el centro de jubilados y la biblioteca. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya estoy en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. No hay que olvidar que la granja está en la ladera de una colina. Hubo que hacer un desmonte importante con un movimiento de tierras para generar las plataformas en las que asentar el palacio y la ciudad. Se generaron desniveles que se salvaron con diferentes soluciones. Las cuestas y las escalinatas. Cuestas hay muchas en toda la ciudad. Ninguna muy pronunciada, pero hay unas cuantas que comunican la plataforma superior con la inferior. Y escalinatas, también hay algunas. De estas, hay dos que están grabadas en mi mente. La escalinata de la calle Verderones y la de la calle Jardines. La de la calle Verderones se llama así porque en esa calle se localizaba el cuartel de infantería, más conocido como cuartel viejo o de Verderones, dado el color de la casaca de los infantes españoles de aquel entonces. La escalinata de la calle Jardines forma parte de algunos de mis recuerdos de infancia, por dos razones. Una, porque en una de esas viviendas vivió mi familia. Y la segunda, por una fuente que hay en esa calle en la que he bebido muchas veces. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Porque una de las cosas de la granja que más he disfrutado han sido precisamente las fuentes. Las de beber, esas que hay en cada rincón. Esa forma de correr el agua de forma continua, sin control, es la envidia de todo el país. El día que haya restricciones de agua en la granja, media España habrá muerto de sed. Además de las muchas fuentes que podemos encontrar en cualquier esquina, hay algunas que incorporan pilones. Uno de ellos es el pilón de la fuente de Verderones, situado en la calle Verderones, cuya finalidad principal era ser abrevadero de ganado. Otra fuente, la Fuente de la Loca, tenía otra función, el lavado de ropa. Esa actividad hacía que la Fuente de la Loca se convirtiera en un sitio de encuentro y de tertulia habitual en la granja. Y uno de mis rincones favoritos, por lo bonito, es la Fuente de Mayo. Es una de las primeras fuentes de la granja y aparece mencionada en un escrito del año 1833. Está al lado de la iglesia de San Juan Nepomuceno. Como es un rincón oscuro y solitario, con poco tránsito, ya que solo tiene un acceso, que es la entrada y la salida, siempre fue un rincón adecuado para encuentros frugales de jóvenes enamorados. Otro de esos lugares relacionados con el agua es el Pozo de la Nieve. Tradicionalmente, y mucho antes de que se inventaran máquinas capaces de hacer hielo en base a compresores y al ciclo de frío, en la granja ya tenían sus fábricas de hielo. El hielo era un producto utilizado para la conservación de alimentos y para aplicaciones médicas, como la lucha contra la fiebre o como tratamiento contra determinados problemas musculares. La nieve se trasladaba manualmente desde las montañas y los terrenos cercanos hasta unos huecos practicados en el terreno, donde se acumulaba y sometía a cierta presión hasta que las moléculas de agua cristalizaban, convirtiendo la nieve en hielo. Después, este hielo se iba extrayendo a lo largo de los siguientes meses. Había varios de estos pozos repartidos por los alrededores de la ciudad, pero el que se ha recuperado y puesto en valor es el situado en la plaza denominada precisamente el Pozo de la Nieve. Quiero respirar para recordar lo que un día fui Voy a deshacer esta soledad en trozos de papel Los pasos que daré en adelante los dejaré al azar La granja tiene muchas iglesias, pero hay algunas de las que guardo más recuerdos. La Iglesia del Cristo es la iglesia parroquial de la granja y se cede este lugar cuando se entiende que no es viable que todos los habitantes de la ciudad vayan a escuchar misa a la colegiata. Después de la Iglesia del Cristo, la Iglesia de los Dolores, sin duda la segunda en importancia como iglesia urbana. Quizás la diferencia más importante con la del Cristo es que es una iglesia parroquial, mientras que la Iglesia de los Dolores pertenece a la Hermandad de los Dolores. Es decir, es una iglesia en la que teóricamente solo podían oír misa los pertenecientes a esta hermandad, como un lugar más selecto donde poder escuchar misa. Sufrío esos calados con yeso característicos de la época de la peste. La Iglesia de Pío XII siempre me pareció un sitio misterioso. Con ese color gris tan característico de las construcciones neogóticas, no estuvo mucho tiempo en funcionamiento como institución religiosa. Tiene su leyenda negra vinculada a la monja de las llagas, una religiosa que afirmaba haber hecho determinados milagros que más tarde se demostraron falsos. Hay quien afirma que se oyen voces de monjas en el interior y que allí siguen sus fantasmas. En la actualidad, es propiedad de una fundación privada que aparentemente está invirtiendo en su reconstrucción y puesta en valor. Y casi para acabar, la colegiata es el núcleo religioso del palacio. Felipe V hace la colegiata como su mausoleo, porque tenía muy claro que no se iba a enterrar en el monasterio del Escorial, por el odio visceral y rencor a los austrias por la guerra de sucesión que tuvo que vivir. Felipe V crea una diócesis en la granja que separa de la de Segovia a través de una serie de acuerdos con el obispado y genera una nueva comunidad eclesiástica. La colegiata tenía casi las mismas funciones de una catedral y se crea también un colegio de canónigos. Felipe V cumple finalmente su deseo de ser enterrado en la granja. Sobre la campana hay una historia curiosa. Se dice que la campana del pueblo de Revenga era la que mejor sonaba de toda la zona y se decidió traer esa campana hasta la colegiata. Como los vecinos de Revenga no querían desprenderse de ella, decidieron ahumar la campana para empeorar su sonido. En realidad, no sé si la campana que suena en la colegiata está ahumada o no, pero sí sé que a los de Revenga se les denomina precisamente los ahumados. Donde se creó la primera luz, junto a la semilla de cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. La colegiata tiene que ocupar necesariamente un sitio especial en mis recuerdos, porque cosas de la vida. Pasé los primeros años de mi vida viviendo allí, en una de las viviendas de las que dispone el palacio. Muy histórico, muy bien situado, pero no bien preparado para el frío clima de la montaña. Esa ventanita redonda señala la que era nuestra vivienda. Si has llegado hasta aquí viendo este vídeo, algo más largo de lo que pensaba cuando comencé a grabarlo y editarlo, es porque, como yo, también crees que la granja es algo más que su palacio, sus jardines y sus fuentes. Seguramente también ocupa parte de tus recuerdos, presentes o pasados. Así que no te voy a pedir que te suscribas a este canal, ni siquiera te voy a pedir que le des un me gusta. Pero sí voy a pedirte que escribas un pequeño comentario, tan sencillo como un yo también llegué hasta el final, para que yo sepa que hay alguien más que yo que tiene una imagen especial de la granja y que por ello es capaz de resistir algo más de 15 minutos de recuerdos nostálgicos. Te veo venir con la espalda pintada rompiendo la niebla de mi madrugada No vas a entender lo que ahora me pasa, mi vida comienza con cada mañana que quiero de ti. Tendré que pedirte que nunca te vayas, tendrás que rogarme que salga de aquí. Y no sé si eres un pez o eres la espiral de la flor en tu costado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.